¡Aquí lo tenemos, amos caballeros, a este destacadísimo jinete! ¡Y hoy no puede! ¡Hoy no puede con el famoso tigrillo! ¡Este tigrillo de veras que está fenomenal! ¡El toro campeón de cuernos suecos! ¡El toro campeón siempre de los demás! ¡El toro campeón de cuernos suecos! 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 ¡No te grabamos los payasos! ¡Porque Jesús Solano está pegado! ¡Y está bien pegado! ¡Aquí vamos a quitárselo! ¡Ay, por favorcito! A ver cómo están las cosas para Jesús Solano. Vamos a hacer un vistazo. ¡Cuidado, amigos de ustedes, que el toro se los está llevando!